Hoy es viernes 18 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Ante la creciente ola de actos delictivos en la ciudad, las autoridades contrarrestarán a los delincuentes en Valledupar con el aumento del pie de fuerza y la implementación de un esquema de seguridad. Donde hace un mapa de calor y donde hace unas evidencias donde se están cometiendo más robos en la ciudad. Y ahí vamos a estar con la parte social, pero también con presencia de la policía. General Bustamante anunció ayer 60 efectivos que van a patrullar, a aumentar el patrullaje en todas las comunes y en todos los barrios de Valledupar. Que el próximo miércoles, por parte de la gobernación del Cesar, se estarán presentando 20 motocicletas. Una recompensa de 20 millones de pesos ofreció la gobernación del Cesar por los atracadores de Valledupar. No podemos permitir entre policía, ejército, fiscalía y la institucionalidad que ocho bandidos desestabilicen la seguridad de Valledupar. Un grupo de seguidores del percandidato presidencial Rodolfo Hernández se reunieron para brindarle respaldo en sus aspiraciones políticas. Ellos aseguran que este dirigente es la mejor opción de lucha contra la corrupción del país. De todos los rodolfistas de corazón en el Cesar, convocar a una reunión de una familia rodolfista, que nos conociéramos, donde están los de Patillal, donde están los de La Paz, de San Diego, que generemos esa unidad de familia rodolfista. A cualquiera le toca el corazón, como a mí, que no he sido político nunca, y me tocó el corazón y aquí estoy, hasta el final con el ingeniero Rodolfo Hernández. Un nuevo asesinato se registró aquí en el departamento del Cesar. En el municipio de Aguachica fue asesinado Jonathan Pérez Torres, de 29 años, quien fue atacado de varios disparos con arma de fuego en el barrio Divino Niño. Los móviles de este caso están siendo investigados por las autoridades. Trabajar para una ley que garantiza protección y el mínimo vital para adultos mayores de 65 años es una de las propuestas de Nelson Alarcón, candidato al Senado de la República por el partido Alianza Verde. Se requiere y se necesita, y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. La policía del Cesar dio muestras de efectividad. Una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Simón Bolívar, aquí en Bayupar, fue recuperada. Al juzgar vallenato Poncho Zuleta como que ya las frunas no le son suficientes porque le hizo tremenda propuesta a la cantante Ana del Castillo. Entre chanza y risas le dijo que quería tener un hijo con ella. ¿Será que a sus 72 años el pulmón de oro prolongará su dinastía? ¡Ay, canasto, Poncho! Y yo, tú eres la mujer de tu sueño. ¿Qué tal un hijo tuyo conmigo? ¡Ay, ay, no! ¡Ay, qué pasa! Era mejor cantante con el respeto de todas las mujeres.